1, 2, 1, 2, 3 y... Llegaron los españoles, llegaron en sus navíos, llegaron hasta mi tierra. Después de un largo camino, venían buscando oro, y estaban enloquecidos. Bajaron con las espadas, a nuestro pueblo caíno. La madre España se había metido con los búsquetes a la fuerza. Tremendo lío, y nuestros dioses habían desaparecido. Se armó la guerra en el pueblo mío. Se curaron dando fuete, la sangre llegó hasta el río. Violaron nuestras mujeres, quemaron nuestro oído. Los niños que se salvaron, murieron palidecidos. Después que nos humillaron, dejaron todo vacío. La madre patria quema el parío. Con nuestro oro, se enriqueció. Y tras que dejaron, mi pueblo herido, nos heredaron la fe de Cristo. Hoy yo vengo a recordar, a nuestro pueblo taíno. A nuestro pueblo nativo, a nuestro pueblo querido. Hoy yo vengo a recordar, a nuestro pueblo taíno. Mira, mira, mira como te han herido. Herido pero no vencido. Hoy yo vengo a recordar, a nuestro pueblo taíno. Saca el orgullo pa' afuera, saca lo que está dormido. Hoy yo vengo a recordar, a nuestro pueblo taíno. Hoy yo vengo a recordar, a nuestro pueblo taíno. A nuestro pueblo engañado, para un terrible asesino. Hoy yo vengo a recordar, a nuestro pueblo taíno. Taíno, 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 taíno del alma. Que raro que yo no olvido. Hoy yo vengo a recordar, a nuestro pueblo taíno. A weibana, a weibana, a weibana. En mi pecho sigue vivo. Guaquía, baba. Turei, toca. Guamiquemi. Guamicaraya, wey. Juanico. Guaquía. Taíno, ti, goma, tú. Música. Guaquía. Parayucu. Guía. He casado. Guaracan. Gua. Maboya. Gua. Gui. Yuya. Diosa. Naboria. Taca. gano, encantita tú. El hombre te quita. La tierra te da. Oye El hombre desierra y te quita. La tierra te da de alimentar. El hombre te quita, la tierra te da El hombre te quita la vida El hombre responde al capital El hombre te quita, la tierra te da El hombre la vende y la encierra Y te priva de su libertad El hombre te quita, la tierra te da Ay, la tierra que siempre te cuida Defiende tu tierra hasta el final El hombre te quita, la tierra te da 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 ¡Taino! ¡Taino! ¡Taino!